Bueno, pues mis queridos amigos, estamos viviendo una situación aquí en el Palacio Municipal de Santa Cruz, Amilpas, en donde la población de tres colonias se unieron para exigir el agua. Y ahora vamos a escuchar las circunstancias. Presidenta, nuestra visita es por necesidades, porque ya la gente de la colonia ya está harto de mentiras, pues, más que nada de cuando fueron promesas de campaña, dijeron el mejoramiento del agua. Y estamos conscientes de que sí se está trabajando, pero ya llevan un buen laxo de tiempo de esos trabajos. Si se ha hecho caso omiso, han cambiado directores, pero eso no es la solución. Nosotros constantemente hemos estado en contacto con ustedes, con la regidora de obras, para que se les dé una supervisión, para que supervisen a ver qué está haciendo su personal de ustedes, cosa que tristemente no lo han hecho. Nosotros siempre estamos disponibles, tenemos, aunque es una labor social que estamos haciendo, pero siempre estamos a la orden de ustedes. No más que, no sé, creo que tienen más trabajos en oficinas que en el lugar de los hechos. Por eso el sentir de la gente. Hasta la gente aquí piensa que somos cómplices de lo que no están solucionando. Por eso se lo dejamos a la gente, por eso venimos. Aún, como dicen, en tiempos de pandemia, la gente ya no le importa. Dicen, si hemos estado trabajando en tiempos de pandemia para solventar las necesidades de la casa, ¿por qué no vamos por algo que nos está partiendo el queso diario? Por algo que estamos pagando el agua, comprando. Ahorita el abuso de las pipas de 160, 200 pesos nos están vendiendo un tinaco de 110 litros. Una, el primer punto. Otra, nos trajeron un grupo de gente que desalojaron de cojo. Ahí los tenemos en la... Ahí los tenemos, ahí en la colonia. Está comprobado que han tenido COVID, que han tenido pañetos exactos morales. Se han estado drogando. En fin, infinidad de cosas, faltándole al respeto a la gente de la colonia. No tenemos... ¡Gracias!